Bienvenidos a Fusión Crear Otra vez, otro año gordito Esto es un milagro Sí, 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 son las entidades Es verdad Sí, estoy gordo de felicidad Ah, de eso estaba gordo Sí, sí, sí Yo también, entonces, pues Sí, estamos, pero se usa, es el poder lípido Hoy está de moda Ah, me parece bárbaro La cosa que yo, ¿sabes qué? Quiero agradecer a María José Porque tenía un prominente grano acá ¿Quién es María? Pero escuchame, nuestra matilladora Y me tapó este grano No lo muestro en el primer plano Pero quedó bastante pasable Quedó divino, gordito Bueno, entonces vamos a comentar El acné, el acné, el acné Es la puerta Estoy entrando en la adolescencia Vos también me pareces, porque se te crecieron los pechos No, no, no No, bueno, bueno Vamos a seguir por otro lado Porque la verdad que esto es un programa de cultura Es un programa cultural Bueno, ok Voy a hablar en serio Sí ¿Puedo hablar en serio? No Y bueno Voy a hablar en serio Este es un programa cultural Cultural, artístico Plástico, sobre todo Donde nos enorgullecemos De cada uno de los artistas Que están en el programa De cada una de las empresas Que nos acompañan Porque apuestan al arte Apuestan a lo mejor Que tiene el ser humano Que es el poder creativo ¿Sí? Que es lo que va a cambiar el mundo En breves Sí, absolutamente Es así Aunque no me lo crean Este año venimos con muchísimas ganas Una frecuencia muy alta Con mucha energía Para nosotros Nuestro mundo Está perfecto Y funciona perfecto Bueno, comenzamos Clases A ver Y bueno, las clases Primero empieza Fernando Ajá Fernando en la escuela Ella empieza a partir de Ah, pues quién es el día A partir del día 5 me parece Perfecto De marzo No, como siempre A partir del 6 de marzo Del 6 de marzo Entonces Fernando Gómez Soto Que hace espatulado Sí Va a estar en la escuela En el Centro Cultural Así que ustedes pueden llamar ahí Y excelente persona Exacto Después Vos comenzás el día Comienzo con el seminario Yo hago un seminario El día ¿Qué fecha dice ahí? Acá dice Comienzan las De clases Estamos tan de acuerdo ¿Por qué? Si yo te estoy preguntando Las clases ¿Por qué te vas a hacer seminario? Yo empiezo el 16 No Empiezo el 13 de marzo Ah, qué bueno Fernando Gómez Soto Empieza el 6 de marzo El señor Rodolfo Insaurralde Comienza el 13 de marzo Claro Vamos a los seminarios Esto es lo que pasa Es por estar en vivo, señoras Claro Ustedes tienen que entender El vivo tiene esas cosas Qué lindas Porque tiene esa impronta Sí, sí, sí Bueno, la cosa es que Yo el 13 de marzo Empiezo con mis clases Perfecto Seminarios Hay tres seminarios Muy importantes Que yo estoy viendo acá Sí El señor Rodolfo Insaurralde Sí Que ahí está la fecha El 15 de marzo Igualmente pueden entrar a mi página Exacto Y ustedes ya van a ver cómo Porque, bueno, ahí quedan pocas vacantes Para ese seminario Así que estamos por ver qué otra fecha va a haber Muy bien Así que vamos a ver Perfecto Que se comunique con Héctor Con Héctor Al Centro Cultural Gómez Que ahí va a aparecer el cantante Porque es lo único que hace pintar Yo hago pintar Traje el machete Pero no lo puedo leer No importa No puede ser olvidado Entonces me olvido Bueno, el segundo seminario es del señor Fernando Gómez Sí, Fernando Que es el 22 de abril No se pierdan Es un espatulado fantástico Espectacular Muy bueno Porque él tiene la escuela clásica Donde, lógicamente, que aplica los principios básicos De teoría de volumen Teoría... Básicamente, la estructura es el dibujo Mes de mayo Tenemos EnyArte EnyArte Bueno, ahí en EnyArte Va a ser muy interesante Yo voy a estar dando exhibiciones Todos los días Sí Que eso va a ser muy bueno Porque a mí A mí lo que me gusta también Es la charla La interacción con el público No me digas Además, sí Me cuesta Me cuesta Vos sabés que soy medio fóbico Me cuesta Pero lo hago Muy bien Casi naturalmente Sí, sí, sí Entonces Entonces, bueno Después, ahí también voy a presentar los fascículos Eso te voy a preguntar Porque unos fascículos que estamos haciendo con Héctor Ríos Que no quiere salir acá al aire Porque, no sé por qué Pero, entonces me manda con esos machetes Que yo después tengo que estar improvisando No Delante de ustedes Pero es parte de la presentación Listo, los fascículos que se van a vender en EnyArte Los fascículos de paso a paso en Hiperrealismo Mes de agosto Artenea Ah, Artenea y Sin Corriente Artenea Sin Corriente Es como si fuese EnyArte de acá Ah, perfecto Se hace en un lugar magnífico a la vera del Paraná Es una cosa fabulosa en Corrientes Eso lo tienen que ver Muy bien Y, lógicamente, llegamos a Espoarte Espoarte en septiembre En septiembre, sí Recuerden que se adelantó por las elecciones legislativas Ah, qué fecha va a ser este año, ¿te acordás? No No Mediado de septiembre siempre es Mediado de septiembre Bueno, escúchame una cosa gordito Y después voy a estar en Rosario, obviamente Claro Pero tiene una particularidad Yo ya estoy en Rosario Pero que en Rosario Arte En Rosario Arte, lógicamente Pero con una particularidad Sí Que vas a hacer el curso de Hiperrealismo Sí, vamos a ir por parte para que la gente Para que entiendan que el arte no es tirar pintura Porque tiene... Nosotros no somos iluminados Somos personas que tenemos que tener una formación académica Y a partir de esa formación académica Podemos deformar con conocimiento de causa Por supuesto Me parece Pero no tirar la pintura y decir, bueno, chao Bueno, cada uno... Cada uno en lo suyo, obviamente Cada uno en lo suyo Cada uno encara el arte... Pero desde lo estructural uno puede salir Entonces yo enseño desde dibujo, que es después principios básicos de volumen Todo, todo, todo Teoría de color Y a partir de ahí todas las texturas Rodito, perdoname que te interrumpa Pero acá le voy a hacer caso a Héctor En Facebook, Rodolfo Insaurralde es sin límites, dice Sí, no sé qué quiere decir Pero bueno, voy a repetir eso Ya deben ser los muros, los perfiles Sí, sí El perfil Rodolfo Insaurralde pueden pedir amistad ahí porque no tiene límites Y el otro, que es Insaurralde Rodolfo Original, era impresionante Es con límites Así que ahí no pidan Bueno, caballero... Yo soy medio sin límites, ¿no? Vos sí soy medio sin límites Ah, bueno, entonces... Bueno, ya está Entonces nada, ya está ¿Pero es que ya pasó el programa? Sí, nos tenemos que ir ¡Oh, Dios mío! A ver, un beso para todos La verdad que es un lindo reencuentro Nosotros sí, nos seguimos viendo Sí, claro que sí Nosotros estamos viéndonos Y aparte, bueno, ya a partir del viernes próximo ya te vamos a ver trabajar Sí, por supuesto Sí, porque la semana que viene Entonces ya vamos a empezar con un lindo modelito Que ya vamos a ver porque me están pidiendo flores Flores, bueno Sí, entonces vamos a hacer flores Muy bien, muchas gracias Para el pueblo, lo que es el pueblo Bueno ¡Oh, Dios mío! ¡Los amo! ¡La mezcla de todo! ¡Oh, Dios mío! Bueno Un merequetengue lindo Bueno Como tiene que ser Tendremos que hacer un programa cómico, ¿no? Sería lindo Sería lindo Porque la verdad es que vos... No sé si la gente se libertaría Pero nosotros por lo menos... Pero no, vos me das mucho material Vos me das mucho material Se la digo picando Sí Bueno Ya volvemos Ya volvemos No se vayan Porque tenemos más fusión Crear más serio Por supuesto Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Telefono 011-4953-8609 Info arroba insaurraldeatelier.com Plantec Sténciles, láminas para decoupage Pintura para seda Acrílicas y papeles Joeller Janer Plantec Garantía y confianza A través del tiempo Bueno, hoy por suerte Ya tenemos a nuestra querida Nancy Aquí en el programa En el piso Porque francamente Como ella graba ¿Cómo andás, Nancy? Muy bien, muy bien Gracias a Dios, muy bien Lo que pasa es que Aunque la gente no crea Prácticamente no nos vemos En todo el año Porque vos grabás Desde tu estudio Claro, la cámara va al estudio Grabamos allá Entonces la verdad que no Hablamos más por teléfono Que lo que nos vemos Sí Señora Usted tiene muchas novedades Comience por favor Tengo muchas, muchas novedades Es verdad Este año La novedad La principal Es que se instauró El nivel 2 Del curso integral De arte abstracto Veníamos trabajando muy bien Con el nivel 1 El año pasado Pedido de la gente Hicimos una improvisación De nivel 2 Y este año Ya la instauré En forma oficial Perfecto Tuve la suerte De poder viajar a Nueva York Estuve un mes allá No solo en viaje de placer Sino capacitándome En la escuela de arte De Nueva York Y traje muchísimas novedades Con respecto a técnicas abstractas Texturas Y cosas que les voy a enseñar A incorporar Así que bueno Es un año Como para aprovechar Y como digo yo Esprímanme Que sé mucho Como le digo a la gente Así que bueno Los cursos empiezan en abril Siempre La gente sabe De abril a diciembre El nivel 1 Se va a dar En las fechas Que yo después Les mando por mail A los interesados Y la segunda semana de abril Se da el nivel 2 Y después por supuesto Tengo el taller regular Que este año Como el año pasado Terminé un poquito estresada Decidí sacar un día de taller Y voy a dar solamente Los días jueves Muy bien Pero bueno Están siempre las posibilidades Los seminarios El tercer fin de semana De cada mes Más toda la gente del norte Me ve siempre en Rosario Arte Así que bueno Vamos a seguir Lo único que saqué Es un día De taller regular Y me retaron tanto Los alumnos que quedaron afuera Que la verdad Me da un poquito de culpa Pero bueno Ya se van a acomodar Hay que saberse poner un límite Agregó el nivel 2 Saco un día de taller regular Sí Porque desgastarse tanto No tiene sentido No tiene sentido El nivel 2 apunta A encontrar la propia imagen visual Yo en el nivel 1 Les enseño a la gente Todas las herramientas Académicas necesarias Para poder hacer Un buen cuadro abstracto Porque esto de tirar pintura Y manchar Porque sí Y que nada A mí honestamente no me va Soy polla de robolfo Así que lógico Que quiera que todo tenga Un sustento Y una explicación Entonces en el nivel 1 Yo les doy todas las herramientas Académicas necesarias Para poder construir Un abstracto Como corresponde Empieza la gente Aprendiendo la teoría De Kandinsky De la pintura espiritual Y terminan haciendo análisis Y crítica de obra Pasando por perspectiva Por pesos y volúmenes visuales Aprenden hasta matemáticas áureas En el primer nivel Y en el segundo Ya trabajamos en forma directa Con la imagen personal De cada alumno Para que cada alumno Logre plasmar Su propia identidad En una obra abstracta El curso es así Y les digo que los resultados Son maravillosos Vos sabés Patri Mis alumnos están casi todos Vendiendo, exponiendo Hacen realmente carrera No es que vienen Al taller a hacer terapia Vienen a Harán su terapia Supongo Pero yo soy un poquito hincha Y los tengo medio cortitos Sí, está muy bien Hacer terapia y aprender Creo que tiene que hacer terapia Después de mí Aparte, bueno Cuando yo leí Que yo hablaba de tachismo Dije yo ¿Qué es esto? En realidad Me lo imaginé Te digo Es decir Me imaginé Un tacho con un agujero Y Pollock ¿No? Y después, bueno Entendí perfectamente bien Es un movimiento artístico Que duró 10 años Sí Pero Es muy interesante Lo hizo Lo desarrolló muy bien Antoni Tapies Que falleció el año pasado ¿Te acordás? En realidad es Tachismo como su nombre Dica es como ir tachando Capa sobre capas Y uno va Destruyendo la capa anterior Con otra encima Es pintura muy matérica Muy expresiva Donde se desarrollan Las pasiones Más internas Del artista Aparte porque viene De una palabra francesa Tachmark Que es mancha Exacto Entonces, claro Es sacar Y poner Tapar una Sobre otra En el Museo Nacional Hay dos cuadros De Antoni Tapies Hermosos Donde los pueden ir a ver Lo recomiendo En el pabellón de arte abstracto Y van a ver bien lo que es Nos están haciendo señas Con los deditos Que nos queda un minuto Sí, sí Se va a salir Del estupio Haciendo señas Después vamos a tener Un seminario En el mes de marzo En el mes de marzo Les voy a dar a las señoras Los seminarios Que tanto piden Bueno, a los señores también Cada vez son más hombres En el taller Uno lo doy en febrero Y ahora en marzo Voy a dar el segundo Y después Todos los meses El tercer fin de semana De cada mes Yo voy a dar un seminario Para toda la gente Que quedo afuera Ustedes saben Que mi gran problema Es ese El espacio Y la falta de lugar Y las vacantes Siempre se terminan El día antes De anunciarlo Bueno, pero eso No es problema No, eso está buenísimo El problema Es que la señora Nancy Torres Se haya borrado La sonrisa Que tenía al principio Nada más Si vuelve a tener Su nueva sonrisa Va a estar todo bien Estoy muy bien Estoy muy contenta Y estoy bien de nuevo Como para atacar Así que se viene El huracán otra vez Dios mío Hasta que encerra gente Gracias Nancy Gracias a vos Patri Por darnos este espacio Al contrario Al contrario Y bueno Seguimos aquí Aprendiendo de todo Y nos vamos a ver Todos los viernes de marzo Prometo En marzo va a estar Todos los viernes Todos los viernes Así que A prepararse A aprender Todo lo que traje De Nueva York La van a poner Esprimir Sí, esprimarme Esprimarme Está flaquita Ya volvemos No se vayan El Instituto de Enseñanza Artística Rosario Arte Abrió las inscripciones Para sus cursos Del año 2013 En pintura decorativa Aprobado por el Ministerio de Educación Títulos oficiales Formación teórico práctica Arte abstracto A cargo de la artista plástica Nancy Torre Retrato en tiza pastel Con Natalia Suárez Cursos anuales De dibujo y acuarelo Gran variedad De talleres libres Y seminarios Informes e inscripción Al 0341-464-2909 O en nuestra web www.pintarenrosarioarte.com.au Seguimos aquí Continuamos a través de Hace ya nueve años Y como siempre Incorporando gente extraordinaria Y con las empresas Que nos han acompañado Desde siempre Como en el caso de Obreca Y tenemos esta Maravillosa artista En pastel tiza Natalia Suárez Que bueno Tiene la simplicidad O la humildad De venir y enseñarnos acá Y después Pero quédense Tranquilos Porque tiene un calendario Este año Impresionante Así que ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien ¿Y vos? Le va a ir genial este año ¿No? Esperemos que sí Estamos haciendo todo Para que sí Así que Ya está Ya está Ya está decretado Mi vida Ya está decretado Cuénteme Bueno Bueno En esta oportunidad Lo que quería mostrar Es un poco Trabajar algo de metales Que es algo Con lo que no habíamos Trabajado hasta ahora Y bueno Me traje acá el modelito En el cual trabajé El original El original Yo voy a poner acá A ver A quién se lo muestro A quién se lo muestro A quién se lo muestro Lo estoy escuchando Ah, ¿lo están viendo? Sí Ahí está Muy bien Perfecto Gracias Sí, Nati Te escucho Bueno Que es un ejercicio ¿No? Como para Para comenzar Ya que en los cursos De este año Especialmente en el curso Que voy a dictar En Rosario Arte Vamos a comenzar Por bodigones Así que Un poquito Vamos a Voy a estar explicando Dando unos adelantos De lo que vamos a ir trabajando Perfecto Perfecto Después vamos a dar Las fechas también De todo Bueno Bueno En este caso Es un cobre ¿No? Que es un poco difícil De precisar El color exacto De un metal Siendo que Va a sentir la influencia De los objetos Que tenga a su alrededor ¿No? O sea que Tenemos el color Pero también influye Si tiene Quizás Por delante Algún otro objeto De otro color Algo rojo Se va a reflejar Entonces el tema De los refrescos Siempre está presente Lo que traté de hacer Es hacer algo bien Más bien neutro ¿Sí? Algo general Y bueno Para lo que Lo que voy a utilizar En esta oportunidad Para comenzar Es El color Por si en la tostada Número 6 ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo aplico Estoy trabajando Sobre Un papel gris También neutro Color neutro Para Para que no compita Mucho con el color Lo aplico Y lo Voy a Adherir Con el dedo Esto sería La base De color ¿No? Después vamos a empezar A hacer Todo lo que son Los reflejos Los rebotes Como te decía Va a depender De los objetos Que tenga alrededor ¿No? Pero voy a trabajar Con un escarlata Número 4 Que es la gama De los naranjas Con la que cuenta Aureka ¿Sí? Tiene los naranjas Claro Naranjo oscuro Y los escarlata Y voy a trabajar Algunos reflejitos Algo que yo siempre Recalco mucho En las clases De tiza Es el tema De la motricidad Fijate como yo Con el movimiento De la mano Voy dándole En cierta forma La esfericidad ¿No? Que quiero lograr Siempre trabajo De esta forma Y no voy a hacer Un trazo recto En este caso Que quiero que Lograr algo curvo ¿Sí? Y de esta forma Voy a ir Utilizando algún otro color Es siena Por ejemplo Siena tostada Número 1 Para dar algunas oscuridades Esto siempre Bueno Lo voy a hacer Observando ¿No? El modelo Yo estoy haciendo Constantemente Claro Y para iluminar Yo tengo acá Un amarillo Naranja Número 8 Y a mí me gusta Mucho iluminar Con el violeta ¿No? Ay, a ver, dale El violeta azulado Número 8 Sí Lo voy a tratar De evitar iluminar Con blanco ¿Por? Siempre queda Mucho más interesante Que agreguemos color Ah, perfecto Un rebotecito Cuando uno ilumina Con color O sea, tiene otra calidad Cromática Al trabajo Igual fíjate Que tampoco se percibe Un violeta intenso Simplemente un toque Sí De luz Nati Vamos a recordar A la gente Que vos vas a estar El 9 de marzo En En Capital En Capital Con seminario Con seminario Sí El 26 de marzo También El 16 16, perdón El seminario Mar del Plata Perfecto En las dos oportunidades Vamos a trabajar Con cosas diferentes El de Capital Va a ser un rostro Sí En el cual Bueno, vamos a Abordar los temas Que concernen al rostro Un poco de textura También El tema de la motricidad Que yo siempre hago Mucho hincapié Y en Mar del Plata Vamos a trabajar Pelaje largo 23 en Mar del Plata Perfecto 16 Sí, 16 Ay, qué mal Que hable con la pecha Muchas pechas No, perdóname Porque estaba con la pecha De Rosario Arde Porque es 23 Y 24 Ajá Sí, contame un poco En Rosario Vamos a comenzar El curso anual Bien De Tiza Pastel Sí ¿Sí? Que va a ser Se va a dividir en trimestres Ajá O sea, cada trimestre Vamos a abordar Un tema diferente El primer trimestre Como comenté al principio Va a ser bodegones Sí Y después, bueno Vamos a continuar con animales Y finalizamos con figura humana Y rostro Que es lo que la gente Fantástico Muchas veces busca Le encanta Pero bueno Hay que empezar por el principio Exacto Muy bien 23 y 24 de marzo 23 y 24 de marzo Está bien Comenzamos No, no, no Yo debo de yo también Bueno Este Ya los datos están dados Así que cualquier cosa Se informan directamente Rosario Arte O si no A través de Facebook Nati Les va a contestar Pero si no Rosario Arte Llamen por teléfono Y les van a dar Todos los Asociese a Cleo Art Club Y disfrute de los beneficios Asociese a Cleo Art Club Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición y vanguardia En el mundo del arte Y bueno Para terminar Fusión Crear De este día Bueno Estamos con La señora Pata Oliveto Turtu Representante de Cleo Por supuesto Profesora de hace Año de Cleo 11 11 años Con un proyecto Pata Que nos vas a contar Y vamos a seguir Con el tema Del taller guiado Ajá Uno de los lentes Sí No hay problema Este Estábamos con El taller guiado De Steel Life Que nos ha ido muy bien Sí La verdad que Muy lindo Un montón de gente Interesada Aprendiendo un montón Porque involucra Un montón de elementos Ajá Entonces ya hicimos Este Reflejos Hicimos algo De flores También para aprender A hacer hojas Sí Este Hicimos metales Y ahora vamos Por el bodegón Ajá Pero tiene una característica Contame Sí Este bodegón Hay como básicamente Dos tipos de bodegón El rústico completamente Que tiene cacharros De barro Y ese tipo de cosas Y este que es un poquito Más elegante Que tiene copas de vidrio Ah bien Este Que tiene un paño Entonces Tiene un pan Igual tiene Los elementos rústicos Están presentes ¿No? Sí Pero se presta Para aprender Un corcho Abajo Que mis alumnos Se interesaron en el tema Del corcho Porque es algo diferente Sí Pero bueno Un montón de elementos rústicos Con un toque de elegancia Se podría decir Los brillos del cristal Sí La botella que está en segundo plano Así que bueno Fantásticos Son muchos elementos Son muchos elementos Muchos materiales distintos Sí Sí Muchos elementos Y muy diferentes Muy distintos Por eso lo damos en dos clases Eso te iba a preguntar ¿En cuánto tiempo se hace? Sí Es una fecha que está equivocada en la revista Que es el viernes 8 de marzo Pero es el Contáselo a las señoras Sí Es el 16 de marzo La fecha correcta 16 de marzo Sábado Decir el 8 no No El 8 no Salió en la revista como 8 Pero es 16 de marzo Sábado Así que Porque está planteado para los sábados Gente del interior Que por ahí el sábado puede asistir Y durante la semana no pueden viajar ¿Serían dos sábados seguidos? No Un mes Un sábado al mes siguiente El otro Perfecto Con la tarea en el medio Para realizar con tranquilidad Ajá Claro Así es un desafío Lograr hacer los elementos Claro Y aparte bueno Cleo siempre Tiene sus talleres Como vos Estamos empezando ahora el año Con los talleres Por suerte muy bien Arrancando Este Yo estoy varios días por semana Así que Este Bien 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 Trabajando Esperando un año Con mucho trabajo Claro que sí Que va a ser así Siempre estamos con mucho trabajo Así que Sí Y este año también Va a ser igual Porque aparte La calidad de profesores Que presenta Cleo Es maravillosa Más todos los beneficios Que tiene Sobre todo También el tema De la revista La membresía De la revista Es impresionante Seguro que pronto Lo vamos a tener A Fede Contando A ver Que siempre Cuando saca una Nos regala el resto Nos regala tres o cuatro Bueno Si no se lo Ni no lo pensó Para este año Murió Chao Bueno No me puede Carmar Y después Aparte la revista Es ser socio Hace que la gente Pueda acceder a descuentos Se informa Más allá De los proyectos Que siempre Hay una variedad De cosas muy lindas Para hacer en la casa Porque tienen Los paso a paso Los patrones Los materiales Y después Los anexos De todo Lo que tenemos En Cleo Para vender Que son cosas Lindas Cosas precios Me gustan a mi Que hace 11 años Yo llego Y lo primero que veo Es que hay algo nuevo Se me rompió la cartera Y va y otra También Con lo que le pongo De todo Se me rompió Bueno Patita Carteras de arte Sí de arte De Van Gogh Bueno Patita Muchísimas gracias Muchas gracias Vamos a estar pendientes De todos los movimientos Que haga Cleo Que siempre se caracteriza Más adelante seguro Que vienen Esos artistas Internacionales Increíbles Como trae Siempre Estamos a la vanguardia De esas cosas Sí Sí Entonces Bueno nos vamos a ir informando Yo les voy a ir contando Si no es Federico El que se los va a contar Seguro que a él le encanta Contar Porque se siente muy orgulloso De lo que es Cleo Y merecido lo tiene Sí la verdad que sí Muchas gracias 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 por estar acá Empezando el año de nuevo Sí Adelante por favor Elice Con ustedes Bueno ya me tengo que ir Nos vamos Sí nos vamos Nos vamos Nos vamos Les mando un beso muy grande Gracias Nos volvemos a encontrar El próximo viernes Como siempre Aquí en Fusión Crear Un beso enorme Que tengan un buen fin de semana Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida